Y uno de los temas ejes de todas las campañas y además también de la opinión pública es el tema de seguridad en nuestro país. De esto vamos a hablar con la senadora del Frente Amplio y ex ministra del Interior, además, Daisy Tourné. Buenos días, Daisy. Gracias por acompañarnos. Hace poquito le diste una nota a Gabriel Pereira en El Observador. Dijiste, en el ministerio estuve totalmente sola y a Bonomi lo siguen dejando solo. ¿Cómo ves la gestión hoy de Bonomi? Mirá, no es la gestión de Bonomi, porque si lo centramos en el señor ministro del Interior no podemos hacer un análisis. Cuando yo hablo de soledad hablo de insistir y sigue esa lógica, por eso digo que está solo, de que todas las soluciones al tema de seguridad pasan por el ministerio del Interior exclusivamente, por la policía exclusivamente. ¿Pero no es quien diseña la política de seguridad? No tendría que ser. A eso me refiero. No tendría que ser, porque si nosotros hablamos de las violencias que hay hoy en día en la sociedad, que son varias, no solo las que están enfocadas en el delito, que son varias, e influyen en nuestros malos vínculos. En todas estas... Bueno, yo vengo de Solimar, ni te imaginás lo que es el tránsito, hablando de violencias. Entonces, si dejamos solo a la policía, la policía no es el Mides para desarrollar políticas sociales. Tiene que haber una institucionalidad colectiva, una visión integral, interinstitucional. Y lo digo desde mi propia experiencia, solo vos no arreglas las cosas. Con los operativos que están haciendo ahora, ¿no estamos acompañados del Ministerio del Interior? Está un poco más acompañado. Es verdad que hay otras instituciones que colaboran, la Intendencia, el Ministerio de Vivienda. Bueno, ese es el camino, pero yo creo que hay que ampliar ese camino. ¿No has logrado meter esa idea? Estoy en eso, hace mucho tiempo. Por eso, por eso. Pero lo que pasa es que a veces prima, y no lo critico, es un dato en la realidad, a veces prima la emergencia, lo que te tenés que contestar al otro día. Y cuesta mucho, que yo creo que es la mejor solución, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo. La Plaza Libre Sereñi, cuando esos eran los talleres abandonados de Andep, una mugre espantosa, en donde se metían allí ciertas barritas delincuentes, ¿no? Una vez que eso se eliminó, se abrió un espacio público, se le permitió a la gente y se le acompañó a que ocupara el espacio. Los chiquilines pudieron jugar, la gente volvió al territorio, y ahí ya no hay ese grado de impunidad delictual que existía. Y se pusieron las cámaras, ¿no? Cordón seguro, una medida de seguridad también. Excelente, pero va por todos lados. Mirá, yo recuerdo que en el tránsito que hicimos en el Ministerio del Interior, íbamos a las mesas zonales, y allí estaba la maestra, el director del liceo, todo el mundo, la gente del barrio, de las comisiones, estaba también el comisario. Y muchas veces la gente demandaba seguridad, y cuando empezábamos a ahondar en qué quería decir, y era porque estaba muy oscuro, o porque la parada estaba en un lugar muy aislado, a eso me refiero. Claro, a ese tipo de cosas. Y ¿sabes a qué me refiero también? En que hay una concepción como general, abstracta, de lo que es la seguridad, y eso no es así. Uno tiene que escuchar muy atentamente a los barrios, a cada lugar, capaz que no es lo mismo lo que demanda la ciudadanía en el Cordón, en el Parque Rodón, en Bella Unión, en Paisandú, en Canelones, en la ciudad. Sí, es indiscutible que la cifra de homicidios alcanzó una cifra de récord. Es verdad, y tiene enorme cantidad de causas. Lo veo que a veces se pasa muy por arriba, y nos aferramos al tema de los números, y qué horrible creció. Sí, creció. ¿Y a qué se debe ese crecimiento? Solo a que, digamos, hay un déficit en la policía. Yo creo que la policía ha mejorado mucho, y tiene alta tecnología y mejor formación. Hay otras causas que son importantísimas. ¿Y dónde estuvo el déficit? Perdón. De a uno, por favor. Tiren de a uno. No, iba a ir a lo que estabas hablando también, porque hacia allí también pasa un poco la discusión más teórica sobre el enfoque que se da al tema de la seguridad. Y vos hiciste una declaración donde decías que se ha ido hacia la derecha buscando las elecciones. No dije eso, pero no importa. Lo dijo Gabriel Pereira. Pero tú lo ratificaste. ¿Me permitís que hable o me vas a interpretar? No, 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 te permito, pero yo leí la entrevista de Gabriel Pereira, y Gabriel Pereira hace la pregunta y tú ratificaste. No hace ninguna pregunta. Él afirma que... Y tú ratificaste. Y yo digo que es muy probable y que es porque la gran soledad en la que se encuentra el ministro. Y lo ratifico. Le consultamos eso a Gustavo Leal y no le gustó. Dijo que eso es etiquetar, que en realidad... Ah, bueno. Más o menos lo que vos estás planteando, que hay que profundizar más. Claro, tiene todo el derecho a enojarse. Enojándonos y no escuchándonos, no vamos a llegar muy lejos. Pero ¿dónde se fue hacia la derecha? Yo creo que se centra, insisto, en centrar que realmente... Dicen, no quieren tener la responsabilidad, pero la centran. ¿Está claro? La centran en su accionar como la solución. Y no es así. Hay que abrir la cancha. Porque está probado, muchachos, los regímenes punitivos, ya se sabe en el mundo. Nosotros tenemos un altísimo nivel de prisioneros. ¿Y qué logramos con eso? Bueno, pero desde el Ministerio del Interior, ¿hacia dónde se fueron hacia la derecha? Yo creo que se apoyaron mucho en la acción represiva, exclusivamente. Pero insisto, es porque no hay una acción conjunta de todos los actores que deben de intervenir. Claro, pero eso no sería responsabilidad del Ministerio del Interior. No, no, no estoy diciendo... Pero lee toda mi respuesta. Pero yo la leí toda. La tengo a caminar. Yo la leí toda y la pregunta... Gabriel Pereira dijo, advierto que ante la falta de resultados lentamente en el área de seguridad, el gobierno se ha ido trasladando hacia la derecha. Y de ahí se dijo, yo estoy de acuerdo en que se ha ido trasladando hacia la derecha. Tal vez fue por dejarlo ahí solo con la responsabilidad centrada a la policía. Bien. Leíste todo. Y ahí yo la pregunta, ¿hacia dónde? ¿Cuáles fueron las acciones concretas en las cuales el Ministerio del Interior se trasladó a la derecha? Digo, porque acá se lo dijimos a Leal, ¿no? La verdad me parece una pregunta mínima en un enorme reportaje. No me parece relevante. Bueno, pero es algo... Pero para la izquierda es algo que lo siente. Es decir, yo, Gustavo Leal, trabajando para intentar combatir la delincuencia, lugares donde le fueron usurpadas las casas a la gente, donde se los está amenazando. No discrepo con eso. No, pero él fue el que recibió y acusó, ¿no? De decir, bueno, para nosotros no nos estamos yendo a la derecha. Si ir a la derecha, hacer valer a la autoridad, bueno... No, no, eso no es el problema. El problema, sigo insistiendo y lo voy a decir mil veces hasta que alguien lo comprenda, es que no solo la policía tiene responsabilidad, está demostrado en el mundo. Bien, Daisy, lo que es increíble es eso. El aumento punitivo, el aumento de los presos, no genera seguridad, sino estaríamos segurísimos. Bien, dejaste de ser ministra del Interior hace muchos años. Muchísimos. Vino Bonomi. Es verdad que hay más presupuesto, que algunas cosas, como dijiste, la policía puede haber mejorado en determinadas situaciones, pero no ha cambiado mucho más. Todo eso que decís de que se deja solo el ministerio, que no se trabaja en conjunto, que el problema de las cárceles... Pero se sigue insistiendo en que la solución pasa exclusivamente por el ministerio del Interior. Todo lo que se coloquen... En esa nota con Gabriel Pereira dijiste, entré a un consejo de ministros casi llorando, pidiendo ayuda porque se me iba de las manos la situación, las cárceles. De las cárceles. No tenía presupuesto. Bueno, cuando decís eso, y después viene todo este periodo, ¿por qué ahí no hubo cambios? ¿No se te escuchó? Porque se sigue... No, pero son opciones y son las formas de responder a las demandas que la gente entiende. Yo creo que se pudieron hacer más cosas. Se abandonó todo el camino y esta tal vez es una de mis discrepancias. Tengo todo el derecho a expresarlas. Se abandonó todo el camino de cercanía real con la ciudadanía. Las mesas zonales de convivencia. Se entendió que era una distracción naif. Y yo creo que esa es una... Toda la tecnología, las cámaras, el mejoramiento de la policía, sensacional. Si nos olvidamos de la pata protagónica, de ver qué significa la seguridad, la gente demanda policía de cercanía, demanda policía comunitaria. Es decir, cuando tú asumiste en el ministerio, reconociste, recuerdo además lo contaste en la radio, en una entrevista, que en tu carácter de psicóloga social entendías la sensación térmica de inseguridad, a diferencia de tu antecesor que la negaba. Y dijiste, tengo que reconocer, la gente se siente insegura. Y lo que la gente siente es real para la gente. Bien. El tema es que tú ahora estás diciendo que el ministerio hace su política en función del reclamo de la gente. Pero la gente reclama, pero se sigue sintiendo insegura. Porque lo conforman muchos factores, la inseguridad. Muchísimos. Si vos vas a los análisis que se hacen, académicos, que son muy importantes, mucha de la gente contesta eso, que se siente terriblemente insegura. A renglón seguido le preguntan cuánta de esa gente que está diciendo que se siente insegura realmente estuvo afectada por un hecho delictivo, ella o su familia. Y baja notablemente. Entonces quiere decir que existe una distancia entre los hechos reales y la percepción. La opinión pública, sin duda. ¿No? Pero eso hay que tomarlo como es. Entonces a mí me parece, no sé, capaz que yo es de romántica, me han dicho muchas veces que soy romántica, a mí me encanta, no es una ofensa. Me parece precioso. Hay una tarea pedagógica que desarrollar y no es desde la consigna, sino es de acercamiento, que es ahí donde yo encuentro que hay que mejorar, que hay que dar un salto en cualidad. No quiere decir que yo esté denotando el trabajo de nadie. Creo que hay que progresar, que es verdad que se ha hecho un esfuerzo enorme y que la gente se siente. Vamos a escucharla, vamos a hablar un poco más. ¿Por qué insistir con aumentemos las penas, pongamos militares en la calle? ¿Qué es la campaña de vivir sin miedo de la rañaga? Que ya llegó a las firmas. Llegó perfecto. Y claro, ¿cómo no va a llegar a las firmas? Estamos diciendo que la gente tiene miedo, que se siente insegura. Y tú le planteas vivir sin miedo, todo el mundo firma. Afectivamente se vuelvan. Pero la crítica de la oposición a las políticas de seguridad es la contraria a la que de alguna manera estás haciendo vos. Lo que dicen es que la izquierda tiene... No sería un lío barrio. La izquierda tiene miedo a reprimir, es lo que dicen. Lo que está pasando con la seguridad es porque ha habido miedo a reprimir. No, ¿qué parece que la izquierda tiene miedo a reprimir? No, estoy diciendo lo que dicen. Sí. Yo no creo eso, porque si tú mirás como acción a la policía, no, no tiene miedo a reprimir. A mí me parece que la represión es una acción importantísima en el marco de trabajar con las violencias. No, no, yo no creo que te... Ese es un discurso mitológico. Por lo pronto somos de las sociedades con más presos por... Por eso te digo, es una incoherencia decir que no se reprime cuando tenemos la cantidad de presos que tenemos. El problema es qué hacemos con ellos. Claro, decías recién, cuando vos te acercás a la gente muchas veces la gente se siente insegura y en realidad se siente insegura porque no hay iluminación, no falta iluminación en el barrio. Es decir, falta infraestructura desde ese punto de vista. Estuvo el Plan Siete Zonas que en un momento se quedó sin recursos. Y ahora te voy a hacer una pregunta que tiene que ver justamente con las prioridades o los énfasis. Ayer le entrevistaron a Mujica en Radio Sarandí. Le preguntaron sobre el Antel Arena. Dijo, sí. Costó 90 millones de dólares. Si hubiera sabido que hubiera costado 90 millones, ¿lo hubiera hecho? Y Mujica contestó, posiblemente no. Los periodistas le dijeron, bueno, ¿y por qué no haber invertido esa plata en otros lugares? Y mencionaron, por ejemplo, el Plan Siete Zonas. ¿Qué pensás sobre eso? Vos decís, bueno, acá hay unos reclamos que son emergentes importantes, sobre la infraestructura de ir acompañando a esos barrios donde la gente también tiene miedo. Pero por otro lado, bueno, nos gastamos 90 millones de dólares. Sabés que me da la impresión, medio de atrevida, me da la impresión de que transitar por esas contradicciones no conduce a nada. Primero, el Antel Arena, vos sabés que el Solís fue construido en una época de crisis con más o menos la misma crítica. Pero hay cosas que los países tienen que tener. Me parece que una localidad, un Antel Arena, era necesario. Es bueno que lo tengamos. El Solís costó 8 millones de dólares, pero no 90. Y en aquella época habría que complarar, yo no sé, de economistas. Yo lo otro, no es lo mismo. Bueno, mira, no es lo mismo. Ahora, no tiene título. Ahora, si vos me hablas de prioridades hacia el futuro, sí, yo creo que tenemos que repensar esas cosas. Porque creo que realmente van en el sentido de la seguridad. Cuando vos trabajás en territorio, que yo, monotemática, si vos querés, pero trabajás en territorio y escuchás y también debatís, porque hay una tarea política que ha pasado de moda y que yo creo que es un grave error, que es la de a veces polemizar, confrontar con la ciudadanía también. Porque no siempre tienen razón. A veces está errado. Y hay que tener la capacidad de poder hablar, no siempre amén, amén, y así vamos a cualquier lado, ¿no? Hay que saber transmitir un proyecto, algunas ideas. Y yo estoy convencida de que en la integralidad con varias instituciones, según las... Tampoco me gustan los gabinetes, ¿eh? Esos inventos de los gabinetes de seguridad que después no traducen en medidas concretas hacia la gente nada. En territorio los quiero a la fuerza, pensando qué significa ahí y escuchando y haciendo caso. Y hay que invertir por ese lado. Hay que invertir por el lado de la participación, la descentralización. Y estoy segura que si nosotros logramos revertir o quebrar con esto que yo le llamo, viste que me tira la profesión, la tarea pedagógica de lo político, eso de confrontar también con la ciudadanía, que te escuchen, que te digan que no, que te digan que sí, pero ir construyendo colectivamente. Si no, los mitos se instalan como las fake news, o sea, noticias falsas. Yo hablo muy bien inglés, pero acá hablamos catalán. también construyen realidad en esto de lo subjetivo de la gente. Es muy difícil de deconstruir, pero hay que hacerlo porque si no vamos a seguir aumentando. Mirá, si vos mirás la gráfica de plazas carcelarias construidas y de presos van creciendo en paralelo, nunca vamos a llegar al cero. Eso me demuestra que tenemos que repensar algo, hay que cambiar, y esto no quiere decir que yo esté en contra del desarrollo que pudo hacer este equipo. Me parece que hay que, bueno, decir, a ver, yo no creo que podamos decir si somos serios, hicimos todo bien. Es un poquito soberbio. En algo le debemos de ver errado, hay que ver en qué, colectivamente, humildemente, reconocer y marcar un rumbo diferente. Ojo que hiciste para la derecha. Hice para la derecha, qué bueno. Todos nos equivocamos alguna vez. Leche, turno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, la seguimos después. Diez minutos pasan de las nueve, vamos a actualizar los datos del...